A lo largo de este junio, los aficionados a la astronomía podrán ver a simple vista cinco planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que se alinearán en el cielo, informa la revista especializada Skype and Telescope de la Sociedad Astronómica Estadounidense. Los cuerpos celestes van a aparecer en orden de su distancia al Sol. Eso significa empezar por Mercurio y terminar con Saturno. El fenómeno será visible hacia el horizonte oriental, justo antes de la salida del Sol. Aunque el evento astrológico será visible durante todo el mes, en las madrugadas de los días 3 y 4 de junio, la separación entre Mercurio y Saturno será la más pequeña, apenas 91 grados. La duración del evento será de menos de media hora entre el momento en que Mercurio aparezca por primera vez en el horizonte y cuando se pierda en el resplandor del Sol.